Se ha pasado 12.000 euros, es decir, que de un presupuesto que tenían ustedes inicial se han pasado 36.000 euros. Así se acciona usted el ayuntamiento. En publicidad, ahí ya es el desboque total. Ahora, había un presupuesto inicial en 2022 de 80.000 euros y habrá traído una modificación de 103.728 euros. Y lo triste no es que eso lo ha adelgazado, sino que lo triste es que no sé hasta qué medida ha beneficiado a la ciudad. Y lo más triste todavía es que todo eso que se ha gastado en publicidad lo han hecho sin contrato. Todo. No hay contrato, por lo menos no hay mucha gente que no tiene contrato privado. Y eso creo que es lo que lo triste. Y para terminar te diré algo, un concepto. Que los que ayer le adoraba a mi agonía, probablemente mañana le puedan denotar y repudiar. No se lo hubiera dicho. O no es cierto, pero las dudas están ahí, entonces su obligación como tal se va a llegar a... No sé dónde está el decreto, nuevo expediente, y para empezar no sé quién ha firmado esa factura. Porque con la concursión explica a quién va a hacer. ¿Quién firmó esa factura? ¿Quién? Y la providencia, no sé, las cosas como son. Un alcalde, ustedes saben, gobernado, ¿no? Y dice al procedimiento alcalde, ¿no? Sí, y la providencia. Vamos a ver, providencia aquí... ¿Hay providencia del alcalde? ¿Hay providencia en el cual lo tenan? Hay providencia, porque la providencia está rechazada. Vamos a ver, una providencia, ¿no? La providencia es cuando lo firman, ¿no? Perdón, perdón, me pregunto a la providencia que también yo puedo hacer un documento en el cual le digo a usted, señor Gallego, que me debe dinero. Si usted no lo firma, ¿me entiende? Sí, pero... Una providencia, si no es el alcalde, no asiste. Es un documento que no... ¿Hay informe, hay expediente, hay informe? No hay providencia. No hay orden, como una, y que la alcalde quiera. ¿Por qué se le trata la providencia? ¿Quién tiene la respuesta de ese servicio? ¿A qué nos hizo su momento? Tiene la palabra. Tiene la palabra aquí y una factura de 7.986 euros. Ni hay informe de arquitectura, ni hay informe de alcaldía, ni hay informe de concejal. Simplemente hay una factura de 7.996 euros. Tiene otra factura, concretamente la 1.396, en la que se puede leer, te explico del puño y letra, del concejal del área, no es de Ángel, o algo por el estilo. Concejal de Ángel, que pone Ángel. Sí, Ángel. Claro, entonces, bueno, de la carta también es cierto que existía la documentación que tiene los compañeros de danos, y yo también la tenía. Esa documentación, había un informe de la necesidad, y lleva un momento que usted paraliza, como ha dicho muy bien, no paraliza en el proceso. Y eso no le gustaría cuando ningún concejal hiciera nada, sin que usted lo supiera. Lo diga, lo diga. O sea, el motivo fue el que no le había comunicado que no le había comunicado. Y todo lo que hubo en este momento, que todos, cuando nos juntamos en nuestro momento de prensa, y ya se buce por proceso, porque hubiéramos tenido una capacidad que permitió lo total. Señor Ángel, no es un turno y no está mintiendo. Señor Ángel, por favor, señor Ángel, señor Ángel, no está mintiendo. Eso es su palabra. Señor Ángel, señor Ángel, señor Ángel, señor Ángel, usted en cargo de sí. Además lo sabe, no sé, sabía que se la hace más. Señor Ángel, señor Ángel no tiene turno de palabra. Señor Ángel, señor Ángel, está hablando el compañero. Por favor, tú ganas. No tiene turno. Muchas gracias. No voy al terreno en este tema. 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 Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.